¡Suscríbete al canal! Muy feliz de estar aquí contigo, amo tu podcast, así que feliz de estar y compartir una platiquita contigo. Ya veníamos desde hace rato intentando hacer esto, pero me imagino que no es fácil, no es fácil la agenda con cinco pequeñitos. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos de tu familia. Pues les platico, me caso y, o sea, bueno, para empezar, retrocediendo el tiempo, mi sueño fue toda la vida. A lo mejor muchos me juzguen aquí porque ha cambiado mucho, pero sí, mi sueño era casarme y tener muchos hijos. Estudié para ser mis de kinder y ahí me di cuenta de lo que costaba cada niño y las colegiaturas y dije, no, yo creo que me voy a quedar en dos o tres. O sea, mi sueño de ser mamá de cuatro o cinco, bye. Me voy a quedar en dos o tres, pero sí, mi sueño era formar una familia, mis hijos. O sea, para eso vivía, para eso vivía, literal. Aunque les digo que me critiquen porque la... Es un sueño súper válido también. Sí, pero ya como que ha cambiado mucho la parte profesional y como que ya critican mucho a las que pensamos así, como que dicen que estudias para mientras te casas. Sí, sí, sí. Bueno, me parece muy acertado lo que estudiaste para ese plan. Exacto, porque yo decía, a ver, como mis de kinder, primero estudié diseño gráfico también, luego estudié para ser mis Montessori y tengo la licenciatura en educación presto alcolar. Entonces decía, perfecto, el ser mis se encaja perfecto con mi plan de vida porque voy a trabajar al mismo tiempo que mis hijos están en la escuela y voy a tener las mismas vacaciones que mis hijos. O sea, siempre voy a ser mamá de tiempo completo, que era lo que yo quería. Entonces iba a tener un ingreso y como te digo, ser mamá. O sea, entonces me caso y me entero que no bulo, o sea, no me baja, dejo las pastillas anticonceptivas, no me baja, no me baja, no me baja, me hago... Y yo suertuda, me quedé embarazada luego, luego, ya nos casamos un poco grandes. Y yo de qué suertuda, me embaracé rapidísimo, me hago pruebas, no me embarazo y le hablo al doctor y me mandan a hacer un estudio y ahí me dicen que tengo amenorrea secundaria. O sea, que no me baja. O sea, no bulaba, no me bajaba. O sea, antes no me daba cuenta por tantas pastillas, pero no me bajaba. Entonces que te digan y me dice, te va a costar mucho trabajo embarazarte. Si quieres, podemos intentar por tratamientos menos invasivos como son pastillas de ovulación y checar unos meses. Pero yo estaba recién casada, como que te digan eso recién casada, que ni siquiera querías un bebé ya. O sea, como yo lo platicaba con mi esposo y decíamos, nos casamos en marzo, ¿no? Decíamos, regresando a la luna de miel, dejas las pastillas, no nos cuidamos, si pega bien y si no pega, no pasa nada. Y para enero, si no, ya empezamos a intentar buscar bebé. O sea, un año después casi. Sí, casi. Y perfecto, estaba perfecto. ¿Cuántos años tenía cuando se casaron? Yo tenía 32 y el 36, creo. Tampoco, digo, no estábamos tan chavitos. Y me dice el doctor que nos va a costar trabajo, me plantea los diferentes tratamientos, como llegar a una inseminación artificial o un in vitro, que yo la verdad no quería llegar a tratamientos tan invasivos. Entonces dijimos, orale, va, empezamos con el primer tratamiento, pero yo la pasé muy mal. O sea, yo lloraba. ¿Cómo era el primer? ¿Por qué no puedo? No, no, no con el tratamiento. Ah, o qué me la idea. Yo con la noticia decía, ¿por qué lo que siempre he soñado me va a costar? ¿Por qué me están diciendo que me va a costar trabajo ser mamá? ¿Por qué no bulo? ¿Por qué no funciono como una mujer normal? Tampoco estoy tan grande, tenía 32 años. Y ya, empiezo a tomarme mis medicamentos. La verdad no es nada invasivo, es tomarte. Se llama el tratamiento coito programado. Te tomas la pastilla por cinco días y te van, vas un día sí y un día no al ginecólogo, lo cual también es súper pesado estar en el ginecólogo. Y ya te dicen cómo vas, si te está haciendo efecto la medicina, si no. Y por ahí del día 13, 14, depende de cada mujer, te ponen una inyección para provocar la ovulación, ya que los folículos están listos y te mandan a tener relaciones. ¡Órale! Pero a una hora exacta. Dicen, mañana, 3 de marzo, ejemplo, a las 12 del día tienen que tener relaciones. A las 12 de la tarde tienen que tener relaciones. O sea, cero romántico, cero romántico. Es muy difícil, o sea, sí, es muy difícil porque es a lo que vas, cero romántico, a lo que vas. Y tipo, con los cuates fueron tres tratamientos y el tercer tratamiento, que fue el que me quedé embarazada de los cuates, él sí va al pócar, era un miércoles, me acuerdo que él iba a pócar, y me dice, es que no tengo tiempo. Y yo, es que no tienes opción, o sea, a lo que vas, para irte al pócar. Entonces ya, a lo que fue, ya se fue al pócar. Y sí me habían dicho que con este tratamiento corrías un riesgo de tener múltiples, un 7% de tener múltiples, porque a la hora que estimulan un folículo, se pueden estimar estimular más de uno, ¿no? Y con los cuates sí sabía que había chance de dos. Y era mi sueño tener dos gemelos, o sea, moría. Más sabiendo que iba a ser complicado. Exacto. Es como que, pues, de una vez matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Exacto. Entonces, cuando me entero que estoy embarazada, pues, feliz de que eran dos. ¿Cuánto tiempo de proceso? Tres meses de tratamiento. Oye, pero este tratamiento lo empezaron una vez que se casaron, o sea, se casan, se enteran que iba a ser algo complicado. Sí, empezamos luego, luego. Y eso estaba dentro de su plan de vida, empezar a intentar beber. ¿Cómo fue esa plática de...? O sea, pues, fue de, a ver, ¿qué hacemos? O sea, si nos van a decir que tenemos varios, si nos va a costar y nos están diciendo que vamos a empezar por el tratamiento menos invasivo, pues, pues, hay que empezar por este, para a lo mejor embarazarnos en un año, como teníamos planeado, como que no pensamos que iba a pegar a los tres meses. También fue muy difícil para la pareja, que estuvimos muy poquito de recién casados. Claro. No, y me imagino que nada más el poner todas estas conversaciones sobre la mesa, cuando apenas están en esta etapa de luna de miel, y no solamente es de, bueno, a ver, chicle y pegas. No, tenemos que estructurar medicinas, horarios, visitas el ginecólogo. Entonces, ¿cómo pasa esto como pareja? Bien, o sea, con los cuates no nos afectó nada como pareja. Sí, no era lo más agradable tener relaciones así porque tocaba, pero nos afectó a nivel pareja porque los dos queríamos la familia y sabíamos que queríamos hijos. Entonces, ya estaba muy dentro de nuestros planes que pasara nuestro matrimonio pronto. No tan pronto como los primeros meses, pero sí durante el primer año o pasando el primer año. O sea, sí era algo muy platicado, ¿no? Entonces, me entero que voy a tener dos y la más feliz, el más feliz. No nos las creíamos y todo funcionó bastante bien. Nacen los cuates y yo, como que fue un proceso de dos por uno. O sea, yo fui la embarazada más feliz. No me da ni un síntoma. Entonces, decía, yo quiero volver a tener mi panza. Yo me quiero volver a embarazar. La etapa de recién nacido la amo. Tener a tu bebito aquí acostado. Amo esa etapa. Y se me fue de volada. Entonces, yo sí me quedé con ganas de un tercero. Claro. Y aparte, sí me morí de ganas de una niña. Entonces, a ver, era el tercero fuera lo que fuera. Claro. Pero, la verdad, sí quería un chance de intentar también hacer cosillas para buscar a la niña. Pero, con este tratamiento, pues, no puedes escoger. O sea, fuimos con el ginecólogo y le dijimos, venimos, queremos un tercer bebé. Y él decía, sí, voy a tenerlo súper checados de que solo sea un bebé esta vez. Y, pues, chin, fueron tres. O sea, que fue muy checado, que digamos. Fue más complicado porque ahora, en vez de ser tres meses, fueron nueve meses de tratamiento. Fueron ocho meses de tratamiento con nada más la estimulación. Las medicamentos de estimulación con chance de solo un bebé. A ver, no. El primer mes pegó y lo perdí. Solo era un bebé y lo perdí. O sea, la única vez que estaba embarazada de un bebé, lo perdí. ¿A los cuántos meses? A las siete semanas. Entonces, de ahí fueron ocho meses sin lograr nada. Al octavo mes me salió un quiste. Me cambiaron de medicamentos y me pusieron unas inyecciones. Y ese mes tenía chance de dos. Tenía de un lado dos folículos. Es que no se sienten más bien el tema de... Para que un folículo sea viable, tiene que medir entre 17 y 20 o arriba de 20. Para ser viables, para ser fecundados. De un lado tenía uno de 18 y de 19. Esos eran viables. Del otro lado tenía dos de 12 y unos de 13. Esos no se consideran viables. Entonces, ya me mandan a tener relaciones. Hago mi prueba de pipí. Sale positiva. Yo no me lo podía creer. Hago todo el show de los bebés. De We're Going to Be Big Brothers. El esposo feliz. Y cuando nos enteramos que venían... Primero nos dicen que vienen dos. Y ahí fue shock. Otra vez cuates. ¿Qué vamos a hacer? Shock total. Como que sí. A ver, sabíamos que había chance de dos. Pero mi ginecólogo nos dijo, a ver, si llevas ocho meses queriendo buscar un bebé y no te ha pegado uno, sería muy mala suerte que este mes te peguen dos. Tienes un 30% este mes de solo quedar embarazada de uno. Entonces, pues yo dije, órale, va. Llevamos tantos meses que... ¿Cuántos meses tenían los más chiquitos? ¿O cuántos años tenían los bebés? Tenían... O sea, empezamos a buscar cuando los tenían un año. Y logré el embarazo casi a los dos. O sea, que queríamos que se llevaran poquito para que no fuera como... Estos... Los cuates ya eran como muy unidos. Nuestra idea que si venía uno más, no se llevara tanto en edad. Que fueran casi como triates. Ese era nuestro proyecto. Entonces, ya empezamos a buscar el tercer bebé muy cerca. Cabe mencionar que mi esposo no estaba tan convencido del tercer bebé. Y yo también presioné mucho por el tercer bebé. Ok. Al final él accedió, pero bueno. Y entonces nos dicen que son dos bebés. Y en shock total. Porque pues... ¿No? Pero al final yo decía, ya tenemos el know-how. Ya tenemos las dos cunas. Ya tenemos como que todo. Ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Pues sí, me voy a tener que poner a trabajar. Pero va a salir. Todo sale, ¿no? Y en el ultrasonido de la semana siete, se vieron ya siete como con cuatro días. Ya se veían el embrioncito, el latido del corazón. Pero había un tercer... O sea, yo veo al ginecólogo que pasa... O sea, ya distingues lo que son las bolsitas, el saco gestional, ¿no? Entonces yo veo y veo muchas bolsitas en el ultrasonido. Yo me empiezo a poner nerviosa porque él vio al doctor nervioso. Y veo que no habla. Y le digo, ¿cuántas bolsas, cuántos saquitos son? Y me dice, a ver, son tres. Pero espérate, hay solo dos con embrión y latido del corazón. Y yo me enseña, bebé, bolsita uno, aquí está el embrión y aquí está el latido. Se ve que viene bien. Aquí está el otro. Igual viene bien. Y aquí está el tercer saquito vacío. Era pandemia. Era marzo. Esto fue el 17 de marzo. Acabamos de entrar a pandemia, acabamos de entrar a pandemia el 13. Entonces me dijo, si quieres no vengas hasta el estructural de la semana 13. Y yo, pero no me va a dar una sorpresa el tercer saquito. Me dijo, no hay manera, sí, para ahorita. No hay bebé. Y corazón, no va a haber bebé. Se te va a disolver solito. Si tienes un pequeño sangrado, es por eso que se disolvió. Pero no te preocupes, no hay chance de bebé. Entonces llego al ultrasonido la semana 13. Y te lo hace alguien más que no es tu ginecólogo. Pero ahí mismo te lo hace el experto. Me pone el ultrasonido en la panza con la pantalla enorme de frente. Y veo tres bebés totalmente formados. No. Y yo le me volteo. Iba solo. Iba con mi esposo, sí. Y me volteo y le digo, son tres bebés. Y me dice, sí, son tres. No sabían. Y me suelto a llorar. Y yo con mi esposo. No podemos mantenerlos. Él tranquilo, pero yo muy alterada. De no podemos mantenerlos. Yo no quiero ser mamá de cinco. ¿Qué está pasando? Obviamente se hizo tal escándalo en el consultorio que acabó entrando mi ginecólogo y sus socios. Y sacaron hasta mi expediente. Y yo no es que no había chance. Y es que hay un bebé que va retrasado. Entonces, ¿qué pasa? Como tuvimos muchas veces relaciones para que ese mes sí pegara, estaba yo muy espermatizada. Entonces, un folículo de los que no tenían chance de salir, salió como unos cinco días después. O sea, ¿te embarazaste en dos días diferentes? No, no en dos. O sea, bueno, sí, en dos días diferentes, sí. O sea, como que el lunes te embarazaste de dos y el viernes de la tercera. Exacto, del viernes de la tercera. ¿Puede pasar eso? Esa es la teoría de los ginecolos. Porque hay una bebé que va desasada y va desasada en todos los ultrasonidos. Si se implantó después, entonces, a ver, me dicen, hay cosas que no pasan en los libros ni en los libros de texto. No sabemos qué pasó, porque aquí tenemos anotado que nada más tenías dos folículos viables y tienes tres bebés. Entonces, lo que ellos creen, que como estaba muy espermatizada, exacto, salió el folículo cinco días después, cuatro días después, y todavía había un esperma sobreviviente. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Un nuevo miedo desbloqueado. ¿Eh? Un nuevo miedo desbloqueado. O sea, ¿de que te pueda pasar eso? Sí. Oye, antes de que... O te podrías embarazar de dos papás diferentes. Sí, sí, sí. Relaciones con uno un viernes, te embarazas de uno, y a lo mejor si vas, tienes chance, déjamelo biobular. Eso sí es un nuevo miedo desbloqueado. Ese es el nuevo miedo desbloqueado. ¡Qué fuerte! Lo vi en la película de Pretty Chance, pero no lo creía. Oye, antes de continuar con este proceso de ya que te enteras de las trillizas, yo sí quiero saber cómo fue tu proceso emocional de perder un bebé a mitad de esto, porque aparte es un bebé que efusivamente estás buscando, estás haciendo algo en tu cuerpo. No es como que estamos intentando ver qué pasa, sino realmente lo estás buscando, estás invirtiendo tiempo, dinero, todo, y saber que se va. ¿Cómo fue para ti el proceso de vivir los bebés arcoiris? Fue de las cosas más duras, ya ahorita yo creo que lo hablo y no lo lloro, pero por mucho tiempo lo lloré, y me da mucho coraje que es un tabú, porque me sentí tan sola, y ya que lo hablo, cuando lo platiqué con mi ginecólogo y me revisaron, a ver, ahorita te cuento cómo fue el aborto. Mi ginecólogo me dice, es que uno de cada cuatro pierden, y yo, ¿por qué nadie lo habla? ¿Dónde están todas esas mujeres, amigas, primas, conocidas, tías, diciendo yo perdí un bebé? No sabía, hasta que yo lo empecé a hablar, me di cuenta que muchísima gente lo pierde, y gracias al yo hablar en redes, muchísimamente se ha acercado a decirme, yo también estoy viviendo esto, yo también perdí un bebé. Y sí fue muy difícil, porque a mí lo que me pasó es que yo tengo una hermana que sí había tenido pérdidas, y entonces se hacía el estudio de sangre y la hormona tiene que duplicarse cada dos días. Entonces, ¿qué pasa en mi caso? No se estaba duplicando, entonces yo sabía que no, que no se daba. Entonces yo sentía que se me estaba muriendo mi bebé y yo no podía hacer nada. Ay, no. No, horrible. Y me sentí muy poco comprendida por mi esposo y por mi mamá, porque me decían, bueno, ya, la siguiente. Ya tienes dos, o sea, ¿por qué lloras? Ya tienes dos bebés. Te pegó la primera. Sí, pero de ahí tardé nueve meses más. O sea, te pagó, o sea, mi bebé iba a nacer el mes que me enteré que estaba embarazada. O sea, me enteré en marzo y mi bebé iba a nacer en marzo, el que perdí. Entonces, como que todos esos meses de búsqueda, diciendo, es que mi bebé ahorita tendría, o sea, mi embarazo ahorita tendría 18 semanas de embarazo, ahorita tendría 20 semanas de embarazo. Entonces sí fue muy difícil el buscar un embarazo ya habiendo perdido uno. Y entonces yo estaba en Acapulco, pasándome la pésima, yéndome a hacer estudios de sangre cada dos días allá. Y de repente un día me empieza un dolor de cabeza fuertísima, de cabeza, de espalda fuertísima, de espalda baja, pero fuertísimo. De yo, ¿qué hice? Que me lastimé tanto. Y no era, pero era porque estaba abortando. Y al día siguiente ya amanecí con el sangrado. Me puse el cótex todo. En la tarde en Acapulco fui al cine y saliendo del cine, en Cinepolis, me fue perfecto que saqué el saquito. Y pues lo agarré, me lo metí en papel de baño, lo envolví, llegué al departamento y me despedí de él. No tengo un gatú a conocer. Fue súper duro soltarlo y dejarlo ir y jalarlo al baño. Pero sí como que platiqué con él y me despedí. Y él es mi bebito arcoiris. No manches. Y creo que es un duelo que no te permite. Porque dicen de ¿a quién le lloras? No conociste a nadie. Ya, muy bueno. O sea, no tienes ningún recuerdo palpitarle de ni siquiera la panza, ¿sabes? Ni siquiera de como que estaba embarazada. Tengo la foto de los cuates que salieron de Mommy's got a baby in her tummy con el papá. Tengo las fotos. Y tengo la foto también del saquito que saqué. Sí, fue muy duro. Justamente con una amiga estábamos hablando de ese tema porque ella también pasó por lo mismo y ella entró en una depresión muy duro porque, pues, sí, es un tema muy tabú. El sentimiento de, pues, cada mes, como dices, cada mes estar pensando de este mes estuviera naciendo, este mes estuviera cumpliendo un año, este mes, o sea, todo esto sin tener un recuerdo palpible. Y como la demás gente no lo conoció, no lo vivió, no lo vio, no hay absolutamente nadie teniendo una empatía contigo, ¿no? Exacto. Y es un tema muy tabú. Yo me enteré que eso pasaba cuando me embaracé y entré a estas páginas de puras mamitas embarazadas y de repente entre la sexta y la novena semana, que es cuando más normalmente pasa. Sí. Era que todos los días alguien, mínimo una persona decía, acabo de perder a mi bebé, acabo de perder a mi bebé. Entonces era un pánico. Dije, no manches, yo no quiero ver eso. Y ahí fue donde me enteré que es muy común. Por eso te recomiendan anunciar que estás embarazada a partir de las 12 semanas. A ver, pero te voy a decir, yo siempre he avisado antes, yo soy una intensa, porque yo, a ver, no es como que vas a avisar en redes, pero yo siento que a quien le avisas, también le avisas si lo pierdes. O sea, a quien le vas a avisar que estás embarazada. Yo le avisé a todos mis conocidos que acaba de perder un bebé y no les había avisado que estaba embarazada. Les dije, amigas, acabo de perder un bebé, estoy súper triste, no les había avisado por ese tabú. Pero yo creo que te acompañan si lo pierdes. O sea, a mí sí me gusta avisar. Claro. Hasta a lo mejor en redes, sí. Yo hablo con las niñas, avisé hasta la semana 17. Pero a la gente cercana, mis amigas, mis familiares, mis hermanos, sí le aviso desde que me sale la prueba de pipí. Aviso a la gente muy cercana, que es mi familia. Claro, es una emoción que no puedes contener. O abuelos y tíos cercanos. Y ya que voy a la cita y veo el saquito, ya aviso más. Y a la semana que escucho el corazón, que es la semana 7, ya lo hago prácticamente público. A todos, todo mundo menos en redes, pero todo mundo. Sí. No, pero sí, sí, está cañón que uno de cada cuatro se pierden. ¿Qué te hubiera gustado recibir de contención de tus seres queridos cuando esto pasó? Pues palabras de consuelo, no el de embarazarte rápido. Yo creo que palabras apapacho, apapacho al alma de, no sé, como eso de cómo me llevan al cine. Ese tipo de cosas, estar pendientes de ti y sobre todo comprensión, no decir ya pasará, ya tienes otro, seguro te pega rápido. Como que esas palabras. Bueno, el siguiente. Vamos, no hay problema. Exacto. Como si no hubiera sido algo importante. X, no lo conociste. X, llevabas muy poquito de embarazo. Pues sí, llevaba muy poquito, pero estaba muy elucilizado en nada. Claro, y no, desde que lo estás buscando, o sea, digo, no sé si fue tu caso, pero muchas tenemos ideas de nombres. Sí. En el momento que ya te embarazas. Ya está teniendo ideas de nombres. Empiezas a ponerle una personalidad, por así decirlo, ¿no? Un nombre, un que esperas. Exacto. El saber. No supe qué sexuera. Este, si era niño o niña, yo decía, ¿qué tal que era mi niña? Y era solo una. Entonces yo decía, es que solo era un bebé, justo lo que quería, ¿qué tal que era mi niña? Porque aparte, sí hacía estos truquitos de tener relaciones antes del día de ovulación para buscar a la niña. Entonces este día me quedé embarazada dos días antes, o sea, tuve relaciones dos días antes de ovular y ya no tuve. Entonces, según yo, es que era la niña, ya sabes. Claro. Y cómo fue para ti este proceso de soltar ese duelo y volver de, ok, vamos, porque me imagino que habiendo pasado ya por esa pérdida, volverte a embarazar, ya empiezas con un pánico, o sea, ya de inicio vas con un pánico, de esto me puede volver a pasar. Vas con un pánico. Si no fuera porque entramos a pandemia, me hubiera hecho exámenes dos veces por semana de sangre. O sea, tenía tanto miedo de perderlo que me hacía pruebas cada cuatro días. Iba a sacarme sangre y el cine con lo me decía, es que no es necesario. Y por mi paz mental, si es necesario. Y también tenía unas tiritas de ovulación que compras en Amazon como 25 por 300 pesos. Y que me daban sumerges en pipí. Entonces nada más era meterla y ver que cada vez se pintara más. Entonces diario me hacía, diario me hacía pruebas. Y cuando te enteras ya que estás embarazada, en qué momento, o tal vez nunca llegó ese momento, sueltas a ese bebé que no. Sí, yo creo que en el momento que, a ver, nunca lo sueltas al 100 por ciento, pero yo creo que en el momento que vuelves a tener una ilusión, yo sí les digo a las que tienen pérdidas, no, no ves la luz hasta que no te vuelves a embarazar. Por lo menos en mi caso, si fue en el momento que me volví, me quedé embarazada, como que ya tuve otro motivo, otra alegría. Y como que empezó a soltar un poco. Aunque estaba siempre en mi pensamiento, ya no como es que ya hubiera tenido, es que ya hubiera, no, ya hubiera nacido, es que ya hubiera. Eso ya lo dejé de pensar. Ok. Bueno, se enteren de que son trillizas. Me gusta que uno de tus primeros pensamientos fue no los podemos mantener. Porque a mí me incomoda un poquito esto de que es que cualquier bebé es una bendición, ¿no? O sea, dónde está la planificación familiar, dónde está esta idea de darles una calidad de vida y cositas así. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti y tu pareja de decir, a ver, cómo nos vamos a ingeniar para que esto funcione? A ver, siento que mi pareja en ese momento, yo no sé si porque yo las cargaba, digo, no súper sexuada hasta que nacieron. Pero no sé si porque yo soy la que los cargaba, tenía más pensamientos y él como que hasta que no nacieron no les cayó el 20, no le cayeron el 20. Pero yo la noche que me enteré pensaba hasta, y si el dentista de los cinco, ¿cómo vas a pagar el dentista de los cinco? Pero los cinco brackets, pero, y cuando salgan en la noche, ¿cómo le van a hacer? Ni modo que los cinco tengan coche y no voy a tener cinco niños regados, adolescentes, en diferentes lugares de la ciudad. O sea, yo pensaba en mil cosas, decía, esto está loquísimo, no podemos, no quiero, porque te voy a comentar algo. Sí nos dieron, o sea, cuando nos dicen que son tres, nos pasan a la sala de juntas y nos dicen, en estos casos de tres bebés o más, lo que se recomienda es disolver un bebé. Y mi esposo dijo, no hay manera, no, eso no va a pasar. Y yo sí pensaba en, sí, hay que disolver dos bebés. No es tan mala opción. No es tan mala opción. O sea, no es tan mala opción. No podemos mantener cinco hijos. Y si todo el mundo te dice, Dios proveerá, ya vas a ver que sí, seguro yo. No, o sea, mi esposo me decía, es que a mí no me da, a mí mi trabajo no me da. O sea, tú vas a tener que hacer algo. A mí mi trabajo no me da. Y ahí fue cuando mucha gente me dijo, es que deberías de hacer un blog en YouTube o en Instagram, contando tu vida. A lo mejor te regalan pañales y fórmula. O sea, pues decía, tengo que hacer algo, pero tengo que hacer algo y meter dinero a mi casa, pero tampoco puedo descuidar a mis hijos. Claro, más si son cinco ahora. Son cinco. Entonces de ahí, al final de mi embarazo empieza el, y si sí abro mi cuenta de Instagram, que la abrí en noviembre del 2020. Bueno, la abrí un poco antes, pero pues estaba embarazada en reposo, entonces no era muy proactiva. Pero ya en noviembre, el 6 de noviembre del 2020, que sale la última chiquita de terapia intensiva y llega a mi casa. Ya digo, sí, sí quiero, ahora le va. Le escribo una mami blogger y le digo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo empiezo? Y me dijo, pues contando tu día a día, tal cual. Y así empecé. De aquí, ahorita les voy a dar el biberón, ahorita tal. ¿Cómo funciona una dinámica con tantos niños? Tengo cinco hijos porque, a ver, no tenía ayuda porque era pandemia. A ver, no tenía, a ver, sí tenía dos niñas que me ayudan con la casa y así, la comida. Tenía una enfermera de noche, pero de día, del día, yo me tenía que encargar de los cinco niños. Sí, eran tres, no, cinco menores de dos años y medio. Aparte. O sea, todos bien chiquitos, muy demandantes. Este, yo en el día me tenía que encargar sola, porque el esposo estaba trabajando. Claro. No, ¿qué valor? Yo entré, me hacen burla y yo entré, yo entré en crisis cada que voy por mi hija a la escuela. Pero para mí los dos años fueron muy duros, ¿no? Me imagino tener dos o dos años y aparte estar maternando recién. Los terrible, los berrinches. Sí. Sí, es una etapa muy padre porque están muy simpáticos y de muchos descubrimientos. Pero también es una etapa de que se dan cuenta que no obtienen todo lo que quieren. Entonces, hay muchos berrinches. Oye, me gusta la honestidad cruda que manejas de decir, yo la verdad si llegué a pensar de disolver sería lo más correcto, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, mucha gente que dice, no, no, o sea, yo, ¿cómo crees? ¿Qué clase de madre eres de haber pensado eso? Y cosas así. Entonces, ¿cómo ha sido para ti? ¿Has hablado de esto en redes? A ver, sí me da culpa, a ver, me da mucha culpa con las niñas porque no las quise en mi embarazo. Igual que el embarazo de los niños, vinculé padrísimo y ya aquí tengo a Emilio y aquí tengo a Pablo. Y les cantaba, iba a trabajar al kinder y platicaba con ellos y les sobaba la panza. Y hubo un vínculo increíble desde el embarazo. En el momento que me los dieron, yo, bueno, o sea, ni depresión postparto ni baby loss. Yo era la más feliz con mis hijos y un vínculo padrísimo. Estas niñas, yo sentía un rechazo horrible hacia ellas. O sea, decía, no quiero, no quiero ser mamá. Desde el embarazo. Desde el embarazo, o sea, no dormía, no comía, me la pasaba pésimo, me querían medicar. Obviamente dije, ya si acepté tener a las tres bebés, no quiero medicinas, no quiero que venga algo mal y piense que fue por culpa de los antidepresivos o pastillas de dormir. Me lo voy a echar machín. Aunque no duerma, empecé con el curso de Juan Lucas, hacer las meditaciones y eso me ayudó mucho. Pero yo, obviamente, cuando mis papás me dijeron, a ver, nadie sabe que vas a tener tres bebés. Sabemos nosotros, tu hermano y tu esposo. O sea, si tú quieres disolver a uno o dos bebés, nadie tiene por qué saberlo. Nadie tiene. Entonces, como tú te sientes aquí, nadie te va a juzgar. Pero me dijo mi mamá, sí me dijo, lo único que quiero es que hables con un psiquiatra. Y hablé con un psiquiatra y me dijo, ¿sabes qué? De tener un bebé nunca te vas a arrepentir. Pero sí te puedes arrepentir de no tenerlo. Me dijo, tengo muchas mujeres en consulta con pensamientos recurrientes de culpa o del pensar cómo hubiera sido este hijo que no le di chance de vivir. Y como que dije, me conozco, la voy a pasar pésima. Entonces, se lo vamos, porque también los ginecolas nos dijeron que también por decidirnos quedar con las tres, podía ser muy trágico. Porque en un embarazo de alto riesgo iban a ser muy prematuras. Entonces dijimos, se lo vamos a dejar a Dios. Si Dios quiere que nazcan, que nazcan. Ojalá que nazcan en las mejores condiciones. Yo me voy a cuidar. Pero pues no vamos a jugar ahorita a ser Dios. Y aparte yo me decía, ¿cómo disuelven a uno? ¿Qué tal que por picarle la bolsita del líquido amniótico a uno, el otro se afecta y al final acabo de tener un aborto de los tres? O al final acabo de tener un aborto solita. Claro. Y más con la ironía de, yo estuve buscando esto. O sea, nosotros hicimos algo para lograr esto. Y luego es como que, ay, bueno, sí lo quería, pero nada más así. Sino que complicado. ¿Cómo fue la llegada de las trillizas? ¿Cómo fue tu posparto ya con los cinco niños? Pues fue súper difícil. Obviamente, como tuve depresión desde el embarazo, tuve depresión posparto. Ya venía yo con esto. Masumale, terapia intensiva. Que nacieron de un kilito, de 33 semanas, de un kilo. A ver, nacieron una de un kilo cerrado, la otra de un kilo, 150, y la más grande de unos 600. La más chiquita mío, 37 centímetros. O sea, tengo una muñeca, o sea, van unas ratitas. Entonces, pues sí, verlas conectadas a mil cosas, no saber si iban a sobrevivir, si algo se podía complicar y tener repercusiones de por vida. O sea, sí fue un tema muy rudo. La terapia intensiva, digo que no se lo deseo a nadie porque deberá tener un bebé en esas condiciones. Es de lo más fácil, difícil que he tenido que vivir. Pero bueno, salimos, salieron, estuvimos. La que menos estuvo en terapia, la que menos estuvo en el hospital, estuvo 30 días y la que más, 47. Entonces, era dividirme entre los cuates, bebés que ya tenía en la casa, más tener que ir dos veces al hospital al día. Pero te digo, estaba yo sola porque mi mamá no podía ni siquiera ir a mí a ayudar porque estamos en una pandemia. Leó en pandemia, claro. Entonces, para ir en pandemia fue, no sé si te pasó, fue horrible porque estás muy sola. Entonces, cuando me enteré que estaba embarazada de tres y les conté ya a mis tías y a todas, y dicen, vamos a hacer, vamos a apoyarte, un día va, un otro día, vaya, tengo hasta calendario de un día, va, un otro día, otra, para que tú puedas bañarte, dormirte un ratito y ahí estemos nosotras. Obviamente, pues no, ya no puedo, ya no puedo tener nada de esa ayuda. Y tenía la burbuja en mi casa con los niños, pues necesitaba que me ayudaran a mis con los niños un poco en la mañana para yo poder ir al hospital y entretenerlos un poco mientras yo estaba con las otras niñas. Pero sí fue caótico. A ver, mi esposo y mi mamá cayeron muy rápido en cuenta que estaba teniendo síntomas de depresión y empecé con antidepresivos y ayuda psiquiátrica muy rápido, que fue lo que yo creo que me ayudó a salir muy rápido. Y el hecho de tener que subir cosas a redes, decir si quiero y miren cómo le hago, y que la gente me comentara de, güey, ¿cómo le haces? Yo tengo uno y no puedo. Me ayudó mucho a salir de la depresión y de lograrlo, de sí lograrlo. Sí, es que eso es algo bonito de las redes. Y es que de verdad sientes que creas una comunidad, sientes que no estás sola. Yo empecé a hacer los Diario Vlogs porque yo me sentía terriblemente sola en la maternidad y yo necesito platicar con alguien, aunque sea en la cámara, y luego leer comentarios y sentir que estoy teniendo una conversación con alguien más que se identifique conmigo. Entonces me imagino que eso a ti te sacó de esa soledad. ¿Encontraste otras mamis que estuvieran pasando por lo mismo? De trillizos y cuates, cuatrillizos. Tengo dos chats, uno de que están trillizos o más, que están hasta de cuatrillizos y quíntuples, y tengo otro de puros trillizos. Y tengo el de los cuates de mellizos, o sea, tengo muchos chats de maternidad múltiple. ¿En dónde tienes esos chats? En WhatsApp. ¿Tú los has creado? No, no, yo, yo. A mí no me da la vida para crear un chat. ¿Los encuentras y eres carta? De que me han dicho, ay, acabo de abrir un chat, este, ¿no? A ver, justo, justo una semana antes de enterarme que iba a tener triates, cuando pasaba que solo eran dos, en mi chat de gemelos ponen, oigan, ¿saben si hay algún chat para mamás? Así como este, pero de trillizos. Y todo el mundo, no, ni idea. Pobres mamás de trillizos, o sea, si cuates está ruidísimo. Y es que tengo una amiga, la chava que pregunta, es que tengo una amiga que va a tener trillizos. Entonces, yo la semana que me entero, le escribo por aparte y le digo, please, pásame el teléfono de tu amiga que va a tener trillizos. Se llamaba Gaby y ya me hice amiga de ella en pandemia por WhatsApp. Se llama Gaby y tenía 10 semanas más que yo de embarazo. Entonces, con ella, de cómo va tu panza, cómo va tu dieta, porque la dieta también es muy importante. Te meten un chingo de proteína y tienes que tomar tantos aguacates y tantas nueces y tanto de salmón. O sea, es embutirte y embutirte comida que, sí. No manches. Sí. ¿Y con ella has estado? ¿Y ella qué tuvo? Sí, ella tuvo dos niños y una niña. ¿Y era su primer embarazo? Era su primer embarazo. ¿Y tienes algún otro donde sean varios embarazos múltiples, o sea, varios partes múltiples? Sí, tengo una, justo vive en Houston, es mexicana, se fue a vivir a Houston. Ahorita, bueno, vivieron en Dallas y en Houston y tienen igual cuates y luego triates. Qué loco. Entonces, qué loco. Pero sí, sí tengo. Bueno, ¿y cómo fue ya después esta dinámica con tu familia? ¿Cómo fue con tu pareja? Pasar de tener dos niños a cinco niños. Me decías de que parte de tus trabajos es de nunca vamos a volver a tener estos tiempos juntos de solo parejas o de viajes solo para nosotros. ¿Cómo fue este proceso ya en familia? A ver, cuando justo me enteré que venían tres de todas esas noches sin dormir, yo también le decía a mi mamá, porque estaba en pandemia, viviendo con ellos también en una casa de fin de semana, ¿no? Entonces yo le decía, es que esto le va a afectar a mi matrimonio muchísimo. Si dos, nos alejaron, ¿qué van a hacer cinco hijos para mi matrimonio? Va a estar rudísimo. No voy a tener tiempo de... Yo decía, es que yo no voy a tener tiempo para mí, ya nunca voy a hacer ejercicio, ya nunca voy a salir con amigas, ya nunca voy a ver una serie, ya nunca voy a poder viajar con mi pareja. Y mi mamá me decía, por eso no te preocupes, yo te voy a ayudar para que puedas lograr eso, para que puedas viajar con tu pareja, yo te voy a ayudar, pero sí fue muy difícil. Y sí empezamos a distanciarnos mucho. Y obviamente yo platicaba con mi psiquiatra, porque aparte mi psiquiatra es especialista en terapia pareja. Entonces mi psiquiatra me dijo, a ver, el 90% de parejas viviendo lo que ustedes viven, se divorcian, o sea, está rudísimo. Y sí, lamentablemente, pues sí nos estamos separando y sí. ¿Y crees que haya sido por tener tantos hijos? Bueno, por tenerlos en cargos. La verdad no creo, porque soy una mamá muy organizada. O sea, a ver, sí siento que estos dos años de chiquitos, o sea, sí, a ver, si algo afecta, claro, pero no creo que al 100% haya sido por eso. Porque al final yo fui la que tomé la decisión por otras circunstancias. ¿No? Este... Ya se me olvidó que te... ¿Qué fue lo que afectó? Sí, sí, sí. O sea, sí, en una parte sí, pero, o sea, sí pudiera haber sido que el hecho de tantos hijos detonara algunos comportamientos. Pero, o sea, yo sobre todo que te cuento que mi sueño era mi familia. Claro. Que yo tomara la decisión de ya no seguir. También fue porque ese matrimonio ya me estaba destruyendo. Claro. Qué loco, porque, o sea, teniendo en estas situaciones, es donde más necesitas a dos adultos funcionales unidos en equipo para poder conllevar esta cosa. Pero a ver, si los niños están viendo a los adultos funcionales discutir y pelear, yo creo que ya no están siendo tan funcionales. O sea, yo creo que serían más funcionales cada uno en su casa con paz y tranquilidad. Sobre todo yo necesitaba recuperar esa paz y tranquilidad que se me había quitado. Sí. O sea, vi que en una historia, bueno, en un TikTok compartiste que una de las cosas más difíciles que ha sido este proceso de separación es que hay días en que los niños no están contigo. Eso, eso. A ver, no sé si a ti te pase. No, porque, digo, o sea, cuando Gaia no está conmigo es porque yo la llevo a casa de mi mamá, pero no me tocó esa dinámica. A ver, aunque se la deje a mi mamá, a ver, como te digo, era mi sueño. O sea, a mí disfruto, aunque sea agotador, disfruto estar con mis hijos. O sea, sí, para mí, él ahorita, porque la primera psiquiatra con la que fui con él me dice, es que a ti te gusta, no quieres perder el poder. Y yo decía enojada de si yo soy cero de yo tengo el poder. O sea, a mí lo que me preocupa es ya no estar con ellos, no ser yo la que satisfazca sus necesidades. O sea, si algo les pasa, si lloren. O sea, esa parte a mí me causa mucho conflicto. Pues me está costando muchísimo. El cada vez que les toca ir con papá. A ver, está Deli, que me puedo despertar tarde. Deli, esa parte está deliciosa. O que puedo salir con amigas. O que puedo salir y echarme unas copitas de vino con amigas. O sea, esa parte está muy padre. Pero llegar a una casa vacía, sin ruido. Amo el ruido de mi casa, de mis niños felices, de mis niños riendo. Y el que ya no lo tenga todos los días, sí me pesa. Sí. O sea, digo, yo creo que también eso tiene mucho que ver. Cuando yo no estoy con gallas es porque estoy viajando. Sí. O sea, no me he quedado en casa sola sin ella. En casa de un fin de semana entero sin salir prácticamente de tu departamento. Sí, no, eso no tendría sentido para mí. Sí, sí, ha de ser muy duro. No tiene sentido para mí, no tiene sentido para mí porque, pues, mis hijos son mi mundo. Sí. Aunque me critiquen y porque les digo, es que, a ver, a mí lo que más me duele en las separaciones es que perdí mi proyecto de vida. Y todo el mundo me dice, qué fácil. Todo el mundo me dice, pues, consiguete otro proyecto de vida. No es tan fácil. No es tan fácil meterle a mi cabeza mi chip de que esto es lo que más soñé. Decir, pues, ya no, ya no, ya no sé. Este sueño ya no se hizo. Claro. O sea, sí tienes tus hijos, pero tus hijos van a ser compartidos, ¿no? Sí, 100%. O cómo va a ser la dinámica ahora, cómo va a ser el volver en contra del amor, cómo va a ser volver a tener la familia. Con cinco hijos como que yo siento y digo, híjole, a ver si alguien me quiere con el paquete de cinco hijos. O sea, cinco hijos chiquitos ahorita está rodísimo. Que, a ver, tampoco está en mi prioridad ahorita tener una relación ni nada. Ahorita, este, apenas estoy en el proceso de divorcio, sería concluir con eso y sanarme. Yo tengo muchas heridas y mucho que viví, que tengo que sanar y, ¿no? Sí, simplemente no te da. No me da. Y ahora, ya que estás tú sola con ella, ¿cómo es la dinámica monetaria, la dinámica de finanzas, cómo se manejan, cómo se dividen las actividades, los gastos, las responsabilidades con tu pareja? Yo creo que hicimos una tablita de qué le toca pagar a cada quien, pero obviamente a mí sí me toca. O sea, antes él me mantenía también a mí. Ahora me toca a mí ver por mí. Ahorita estoy tomando medicamentos, pagar los medicamentos, pagar las terapias, pagarle a los niños la ropita, pagarle a los niños las terapias, les pago a mis hijos sus terapias. Todo eso, pues sí, cuesta muchísimo. ¿Y cómo lo has resuelto? Y pues lo he resuelto a través de redes. O sea, a través de redes y platicando mi día a día, me buscan de marcas como a ti para hacer colaboraciones. ¿Cómo le dirías a ti para las manos? Porque, o sea, yo sí creo que es una gran ventana para muchas mamis que quieren tener esta oportunidad de seguir maternando mientras trabajan, trabajando mientras se maternan. Que digo, tampoco es como que uuuhu, porque realmente hacer las dos actividades al mismo tiempo tiene su gracia. No es como que dejas a los niños aquí, me voy a la oficina, pienso nada más en trabajo, dejo la oficina, regreso a mi casa y pienso nada más en mis hijos. Sí, voy a retroceder el tiempo. Y cuando justo, yo te contaba que estudié diseño gráfico, yo no me ubicaba cero en una oficina. Yo decía, es que yo soy más activa, yo quiero estar con niños, ¿no? Entonces, ahorita que sí me planteé, a ver, dije, a ver, de Miss se gana bien poquito en México. Y dije, voy a ir a trabajar en las mañanas. ¿Quién me va a llevar a los niños a la escuela? ¿Cómo va a ser la logística? O sea, necesitaríamos meter un chofer. Entonces, lo que yo gano de Miss de Kinder ya se fue para el chofer, de entonces llevar a las niñas al kinder. Y no quiero que se vayan con un chofer, porque a mí no me da paz. Entonces, sí siento que a través de redes yo he podido, pero entiendo perfecto que las mamás está cañón. O sea, tener un ingreso, salir a trabajar, pero encargar a los niños. Y mucha gente no tiene mamás y no tiene apoyo. Entonces, yo siempre les digo a muchas seguidoras que me dicen, es que quiero también como tú generar desde casa, ya sea un emprendimiento, o como yo les digo, vender Nuskin, Just, todo eso. También por ahí puedes tener un ingreso en casa y cuidando a tus hijos. No, porque yo no me veo en una oficina. O sea, digo, no hice todo lo que hice para tener hijos y no cuidarlos yo, ¿no? Claro. Y estar en una oficina súper infeliz. Entonces, siento que a través de redes, es que también, ¿qué les gusta ver a las mamás en redes? Yo busco mamás que enseñen las actividades que hacen con sus hijos. ¿A dónde van? ¿Cómo lidian con los berrinches? Que es mucho lo que enseño yo, ¿no? Entonces, siento que también por eso mi cuenta ha gustado tanto. Porque apenas llevo un poquito más de tres años y siento que el crecimiento ha sido bastante rápido. Sí, como que mostrar esta empatía del otro lado y mostrar cómo se hace. Y digo, yo siento que venimos de generaciones donde todo se romantizó muchísimo y tú no hables, tú no digas, todo es divino, tus hijos impecables y todo lo demás. Y las redes sí nos han permitido incluso asanar esta idea, aunque sigue siendo muy criticado, claro, esta idea de, ok, me puedo permitir un día dar un lunch mediocre, ¿no? O puedo tener un día a mis hijos despeinados, o cosas así, ¿no? Porque, pues, no puedo mantener las expectativas que se espera de que la casa, la mamá, los hijos estén impecables. Y creo que eso es algo que ha abierto las redes sociales. Sin embargo, sí creo que se empieza a venir una ola cada vez más fuerte en contra de las mami bloggers, ¿no? Por, claro, el cuidado de las infancias. ¿Cómo tú has manejado esta parte? Pues, mira, sí he recibido poco, sí he recibido hate, no tanto, de mucho de, es que estás monetizando con tus hijos, pero yo no lo siento así. Al final, el dinero es para ellos. O sea, al final, al final se va para darles una mejor calidad de vida. Y no lo hago en un plan de, vamos a grabar una campaña. Estoy jugando yo con ellos y ni se enteran y se grabó una campaña sin que, mientras ellos estaban jugando. Ejemplo, una campaña de Disney, estamos con los juguetes de Disney. Y ahí se grabó una campaña y los niños felices de que les dimos un, de que les di un regalo, ¿no? Y con eso te digo, pago sus terapias, pues se va para ellos, ¿no? Y no siento que el día de mañana me vayan ellos a recriminar nada. Siento que dentro de todo intento cuidar su infancia lo más posible. No los saco tan vulnerables, ¿no? Sí, no hay muchas cosas que cada vez se hablan más como de shattering, ¿no? Incluso había antes, hace unos años, esta moda de tomarle las fotos de primer día de clases con su cartelito de primer... Ajá, pero mucha gente los mostraba con el uniforme, ¿no? Y este tipo de cosas. Hay veces que las tomo un día antes. Ajá, ajá. Porque ya con el uniforme, no saco uniformes, intento dar lo menos posible de información. Como te digo, a mí lo que más como familia nos preocupa más que sacarlos en redes y de esto de robo de identidad que hace poquito estuvieron circulando videos y cosas así. Nos preocupa el tema de seguridad, de que les pase algo físicamente, secuestro y así. Entonces sí intentamos cuidarlos. O que gente vaya a pararse y a la escuela, al parque que vamos, ¿no? Entonces eso sí intento cuidarlo. Pero sí, cada vez hay más comentarios de saca a tus hijos de redes, cuídalos. Sí. Creo que para mí ha sido un proceso porque de todo esto yo no escuchaba cuando yo empecé a sacar a mi hija en redes. Yo tampoco tenía... Ajá, o sea, creo que el boom... O sea, existe, existía desde antes, pero el boom de hablar de esto en las redes empieza apenas meses, o sea, meses apenas. Y empieza desde una perspectiva de odio. Y esto ahí es donde yo tengo un poquito de conflicto con este pleito, porque el odio se inclina hacia las mamás, no se inclina hacia las personas que podrían estar robando identidad. O sea, le digo, es que siento que me están haciendo lo mismo de pues qué traías puesto y por eso te hicieron esto. A ver, cada vez que recibo un mensaje de hate y que me ponen, tú te lo buscas por tener tu espacio abierto, por tener tu cuenta abierta. Ah, pues entonces es como si le están diciendo a la chava que salió en faldita de noche que ella se merecía ser violada por tener faldita. Es igual de ilógico lo que dicen. Sí, sí, sí. Respeto. Es que no debería de haber... O sea, yo no entiendo cómo alguien va y le deja un comentario negativo. Al final, si la mamá toma las decisiones de sacarlos con las precauciones que esto incluye, no tienes por qué irle a poner un comentario oriente agresivo, pasivo, agresivo. Así son. Hay muchísimas pasivo, agresivo. Y como te digo, está cañón que sea contra nosotros y no contra las que van a usar su foto para pornografía o, sí, para la dark web, para otras cosas. Sí, o sea, sí creo que hay maneras en que nosotros podemos disminuir estas posibilidades. Pero yo creo que también empezó muchísimo porque hubo varios child youtubers que sacaron cartas o sacaron videos de que ellos eran los empleados de sus papás, que odiaban su vida, que literal los papás eran de... Y ahora tienes que sonreírse. Y ahora tienes que decir... Porque yo he visto estos canales de niños de 6, 7, 8 años que ellos son las estrellas del video y hacen como estas dinámicas en familia y todo esto. Sí. Y ahí sí te puedo creer que hay como un... Hay un llamado, hay un horario, hay un guión, hay cositas así que ya cae en la explotación infantil. A mí me ha costado muchísimo entender y sigo tratando de abrirme a la idea de, ok, estoy tratando de ver este punto de vista que me dice muchísimo la gente. Esto de... Pues es que yo nunca le digo de, oye, ven, vamos, sonríe, di esto, di el otro, di aquello. No, es como que, ay, pasó por aquí, bueno, aquí está, hey, hola, bye, ¿no? Pero sí hay una línea, a mí sí me tira muchísimo, hey, al respecto, muchísimo. De que recientemente yo sí decidí ya sacar a Gaya de las redes y he visto y he estudiado muchísimas cuentas que también son de mami bloggers que hablan de maternidad sin mostrar a los niños, ¿no? O esto de que los pueden mostrar de espaldas o que nada más muestran las manos o su voz o cosas así, ¿no? Entonces sí he estado tratando de estudiar muchísimo el tema porque trato de entenderlo, trato de ver. Me pasó un caso que una hater empezó primero a tirar hate en Facebook diciendo que ella era mi vecina y que me veía que yo maltrataba a la niña, la tenía súper mal vestida y que la pobre se moría de hambre y que tenía los videos y cosas así. Entonces luego empezó a decir que ella trabajaba en el DIF, que ella me iba a reportar. Luego empezó a decir que yo le había ofrecido dinero, todo en comentarios, ¿no? Para que otras personas lo leyeran, que yo le había ofrecido 100 mil pesos para que eliminara los videos que ella tenía de mi hija con un amigo, con un amigo que ellos solos como que haciendo cositas, ¿no? Y luego que ella tenía fotos y videos de mi hija porno y que ella los vendía por inbox. Pasó esto en Facebook. La misma persona viene y abre otro TikTok con otro nombre y empieza a subir fotos y videos primero nada más de mi hija y sexualizándolas y se hace pasar por un pedófilo. Pone la imagen de un señor que se vea como que así súper morboso, obviamente causa un chingo de asco y todo lo demás y empieza a decir de que esto no va a parar y empieza a dar otra plática de hasta que me pagues, hasta que me pagues lo que me debes. Y yo decía, güey, ¿de qué hablas? O sea, ni te topo porque ya tengo la imagen, nombre, todo de la persona, ¿no? Y entonces empieza a hacer esto y ella, porque no es una depredadora infantil, se hace pasar por una depredadora infantil para tirarme hate. Entonces muchísima gente, otras defensoras de la infancia que hay en internet, pues agarraron de ahí para tirarme aún más, mierda. Entonces se vino una bola de nieve terrible, terrible por las últimas semanas y sí fue así como de que, güey, ya me tienen cansada. O sea, neta, me atacan, o sea, me hablan y sí, soy consciente de que Gaya ha salido muchísimo en mis redes. A la gente le encanta porque tiene muchísimo carisma y lo que tú quieras, pero me hablan como si la tuviera bailando en traje de baño en todos los videos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al fin, de al cabo dije, güey, esto no merece la pena, no me interesa. Ya había pensado de por sí que a partir de sus tres años ya la iba a dejar, pero dije, bueno, pues ni modo, un mes, dos meses antes y ya decido sacarla de redes y todavía estoy como que buscando. Pero no te cuesta decir hay momentos que quiero compartir. 100%, 100% hay cosas que digo, digo, yo he visto de bloggers que dicen, las voy a sacar y ya no van, los dejan de sacar como dos meses y luego, pues no pueden evitar y si va un viaje y ya lo acaban sacando. Sí, 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 no, claro, todavía sigo estudiando muchísimo el tema porque sí es algo en lo que yo quiero ser más activa. A mí también me gustaría, pero a ver, siendo realista, a mí me gusta muchísimo seguirme a mis bloggers que están en la misma etapa que yo, como a ti con Gallo, o sea, me gusta mucho seguir y a mí sí me gusta ver eso, o sea, sí me gusta ver, o sea, la interacción con los niños, los niños interactuando, pero qué comieron, como que siento solo sacar el plato de comida y ya no el niño comiendo y platicando, no sé. Claro. O sea, a mí también me gustaría por su privacidad y temas a cuidar, por lo mismo, por todo este tema que estamos bombardeando, ya te lo planteas más, pero si planteo qué me gusta a mí ver, me gusta ver, tipo lo que yo saco. Claro. Sí, sí, sí. Yo empecé a seguir un par de chicas que hacen lo mismo y que pasaron por el mismo tema de que antes mostraban y luego se les vieron y me dejaron de mostrar para también guiarme un poco, porque sí, es como que un arma de doble filo. Otra de las cosas que yo veía muchísimo con el tema de las redes sociales y las infancias es que decían que mañana te va a odiar, mañana para ellos ya es un día a día, o sea, ya es parte de su vida, ya es parte de su actividad, es como privarles de las cosas básicas que para ya las nuevas generaciones son, ¿no? Digo, no en mi caso de mi hija, pero niños un poquito más grandes, ¿no? Decirles tú jamás vas a ver nada de lo que está pasando en las redes, pues también los vas a estar como que aislando bastante de un mundo. Yo creo que Gaia no va a estar en unos 10 años haciendo coreografías con sus amigas y ya vienen con las redes sociales, todos los niños ya vienen con las redes sociales, o sea, no creo que nos odien ni nada porque ellos van a, creo que para allá van. Sí, y por último yo también veía, estas son todas las cosas que yo decía de bueno, pros, contras, pros, contras, y decían a estas alturas del partido una plataforma ya es un patrimonio, ¿sabes? O sea, el día de mañana si yo ya no quiero hacer y ella ya es adulta, adolescente, lo que quieras, ya es mayor de edad y quiere dedicarse, yo le puedo dejar la plataforma y ya tiene un patrimonio en esa parte, ¿no? Entonces, sí, ya ahorita y no solamente en el aspecto de para que se ponga a hacer bailes, no, si eres doctora, si haces tus redes como doctora, si eres psicóloga, si eres abogada, si eres una empresa de cualquier producto, ¿sabes? Como que ya todos se apoyan en las plataformas porque ya es parte de nuestra vida. O sea, de informativa a nivel mundial de lo que está pasando en el mundo. Yo me entero de todas las noticias. Yo no veo las, yo no prendo la tele y veo las noticias. Yo me meto a TikTok, me meto a Instagram y sigo a los periodistas y me entero de todo lo que pasa en el mundo por las redes sociales. Bueno, ¿nos podrías decir de manera puntual qué cosas haces tú en tu día a día de que grabas para proteger las infancias de tus hijos? O sea, ¿qué hago? O que no haces, más bien. O sea, no los muestro con poca ropa, bueno, a lo mejor con traje de baño si están en la alberca y estamos de viaje, pues sí, pero no los muestro con uniforme, no los muestro a lo mejor llorando horrible o sí, estando vulnerables, ¿no? y sí, intento cuidar que no se vea por mi ventana que hay para cuidar su privacidad de escuela, de vivienda, de a dónde salimos los fines de semana. Nunca he dicho dónde vamos. Cuando vamos a la playa tampoco menciono dónde vamos. No grabo en tiempo real, o sea, no subo, no publico en tiempo real. No sé qué más. ¿Cómo manejas esta con los familiares? No saco a nadie, o sea, ni saco a mis amigas, ni saco a otros niños, ni sacaba al papá de los niños, o sea, intento que sí sean yo y los niños. Por eso mi red sí es muy de las actividades que hacemos, si les cuento un cuento, qué cuento les conté, qué actividad hicimos, si estamos estudiando la tarea, ¿no? Sí es mucho sacar mi día a día con los cinco chiquitos y pues sí, los familiares o sea, mis papás están súper orgullosos de mí. O sea, me dicen, está cañón que no sabiendo ni qué hacías, hayas logrado lo que has logrado en redes sociales porque nadie te ayudó, nadie te informó, nadie te, ¿no? Entonces mis papás sí están muy orgullosos de mí, están muy orgullosos de que yo les estoy pudiendo dar oportunidades a mis hijos, que yo les pago la terapia, que yo les pago, pago inscripciones, ¿no? Que les puedo pagar meses de colegiatura, o sea, sí están, que los tengo vestidos de vinos. Ajá. Pues, están orgullosos de ver lo que he logrado, están muy orgullosos de que siendo quien soy estoy teniendo un ingreso, o sea, siendo Moni con sus cinco hijos me están pagando por ser yo, por tener, por ser yo con mis hijos. Pero y al final estás... Es natural, como dijo mi mamá, tu cuenta es muy natural, muy orgánica, muy tú, o sea, ellos que me ven y me conocen y dicen, es que es muy tú. Y al final estás cumpliendo con tu meta de vida, ¿no? Que es una familia grande y dedicarte completamente a tus hijos. Exacto. Sí que lo estás dando. Que a mis hijos no les falte mamá. O sea, yo de verdad, yo de verdad tuve a la mejor mamá, una mamá demasiado presente y es lo que crecí sabiendo y es lo que quería hacer. Yo no quiero delegar tanto a mis hijos, quiero que estén conmigo a ver si tengo apoyo de niñas que me ayudan porque pues hay que lavar la casa, hay que planchar, hay que todo. Pero sobre todo quería yo, pues sí, ser una mamá súper presente. No quiero delegarlos con personas que no son ni familiares. Claro, pero creo que estamos en una sociedad donde eso ya ahorita es un privilegio. Es un privilegio. O sea, ya no, ya no les da a todas esto de no me voy a dedicar a nada más más que estar con mis hijos o que incluso mujeres que intentan también dedicarse a las redes o estar haciendo algo dentro de su casa no da lo suficiente como para mantener una familia de cinco, por ejemplo. Es que aparte todo está carísimo. O sea, los precios se han disparado cañón. O sea, tipo, yo lo que pagaba en la universidad a lo mejor es lo que puede costar un kinder hoy en día. O sea, está todo elevadísimo. El súper, te juro que cada vez inflan más los precios en la comida. O sea, sí, yo sé que tengo un súper privilegio de poderme quedar en casa, pero no sabría cómo hacerle, cómo delegar a los niños. ¿Quién me va a cuidar a los cinco niños para que yo salga a trabajar? Claro. O sea, mi mamá me dijo, yo ya tuve a mis hijos. O sea, yo te puedo ayudar. A lo mejor ayer que los llevaba a terapia mientras yo fue a una fiesta infantil porque a veces se me empalman actividades. Entonces, cositas así mi mamá me puede ayudar, pero mi mamá ya tuvo a sus hijos. Mi mamá ya se le dio adelante. Mi mamá ya tiene 60 años. Ella no me va a ayudar porque hay muchos que sí las ayudan a sus mamás. Ella me ayuda el fin de semana un poco a cuidarlos y así. Pero te los dejo mientras yo me voy a trabajar. Yo no tengo quien me ayude. Claro. ¿Cómo es la dinámica entre ellos? Ay, padrísima. Es que de verdad los deberían de ver. O sea, a ver, todavía jalan mucho los dos cuates y las niñas, pero los niños de verdad cómo se llevan. Es que son sus mejores amigas y las niñas también. Cómo interactúan. Y como se llevan dos años y medio, ya están empezando a interactuar y hacer actividades juntos. O sea, que los pongo a los cinco a pintar, los cinco a la alberca, los cinco a las bicis. Entonces, es muy divertido. O sea, se la pasan bomba porque es como una pijamada siempre en mi casa. Una fiesta siempre en mi casa. Qué divertido. Entonces, la pasan bomba. Como que siento que la familia de mi papá es de cinco. Como que siento que es con una familia como las de antes. Entonces, está padrísimo. Y sí tengo, a ver, cuando me enteré que estaba embarazada de tres, todo el mundo me decía, si a alguien le pasó esto de tener cinco hijos, es a ti. Tú eres la única que podrías con esto. Sí. ¿No? De tener a todos los chiquitos. yo no podría. O sea, entretenerlos, porque la verdad es que soy muy miss. Entonces, sentarme a entretenerlos y vamos a pintar y ahora vamos a hacer esta manualidad y ahora vamos a hacer esto. O sea, soy muy miss. Con mis hijos soy muy miss. Qué padre, qué padre que al final, es lo que te dije casi al principio, creo que si estudias una carrera muy ad hoc a lo que querías tú realizar en tu vida, ¿no? Sea redituable o no directamente, pues mira, ahora pues redituas de tu carrera también porque es lo que estás mostrando en redes también, las actividades que haces con tus hijos y todas las cosas que has aprendido mediante lo que estudiaste y lo que estás viviendo. Claro, exacto. Y aparte quieres ver a alguien que se identifique contigo, o sea, estar en tu mismo, o sea, porque mi vida no es perfecta como hay muchas bloggers que su vida es perfecta, o sea, yo digo, híjole, ya no puedo con los berrinches de los terrible, o ya no puedo con esto, ya no puedo con las tareas, o sea, como que si intento mostrar una maternidad tal cual la vivo, o sea, con los lados rosas y los lados súper difíciles. Claro, se vale tener breakdowns. Sí, lloro, me meto al baño y lloro, me meto al baño a comer, este, sí. Sí, no, 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 y creo que muchas, no voy a decir todas, pero diría todas casi, pasamos por esos momentos oscuros también, nada más que algunas personas pues no las comentan y el hecho de que hayan plataformas y hayan figuras públicas que sí lo digan, sí da este como respiro a las otras mamás de no sentirse tal culpables porque pues un berrinche te ganó a ti y resulta que ahora tú estás en desborde emocional porque no supiste qué hacer con ese berrinche porque eso nos pasa a todas. a ver, eso de ponte a su nivel, vincula, funciona una de cada tres, o sea. aparte, si funciona, si tienes un hijo fácil, yo tengo un hijo que tendría que hacerlo diez veces al día, obviamente, o sea, acabo pegando gritos, como me dicen, es que eres muy paciente, les digo, no soy tan paciente, sí grito, o sea, sí, ¿no? Sí, 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 y a ver, escucho tu sentimiento y de repente te gritan y dieron, no, no funcionó nada. pero entiendo que estás enojado, pero no, hay veces que sí pegas el grito y se necesita el grito. Sí, 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 todas pasan muchas cosas. o el chantaje de si comes la verdura, sí te voy a dar, o para tomar fotos, como me dicen, es que como le haces para que las fotos de tus hijos salgan también, los totis aquí, y yo, totis, totis, si se dejan tomar la foto, aquí están sus totis, real, quiero una foto bonita de mis hijos porque se vestían bonitas ese día, pues sí, aplicó chantaje porque soy una mamá normal, como que mis cinco hijos colaboren para todo divino, pues no. Cinco, ahí es que lo dices y guau, me sigue impresionando. Oye, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Estoy como Five to Love justo porque pensaba que iba a empezar como a nivel internacional como para papás de múltiples, entonces ya, ahí se quedó Five to Love con letra, con número, con número, pero número cinco, guión, tú, guión, love. El tú sí es escrito, T-O, y guión bajo, love. Love. Ok, ¿en qué plataformas estás? Estoy en todas. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. No, YouTube no. No, no me da la vida. Sí, no. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a compartirnos tu historia. Me interesó muchísimo, me llamó muchísimo la atención lo que nos contaste de no solamente cómo es llevar tu vida, que creo que es lo que vemos mucho en redes, cómo llevas tu vida ahora con los cinco, sino todo lo que hubo detrás para llegar a este punto, ¿no? En los procesos médicos por los que tuviste que pasar, la pérdida de tu bebé, toda esta evolución de tu familia, de tu concepto, de tu proyecto de vida, de verdad es que te aplaudo muchísimo lo que haces y muchas gracias por compartirlo también. No, gracias a ti por la invitación para que muchos se puedan identificar y vean que no, las maternidades no son colores de rosa y a todas, todas tenemos, todas vivimos cosas, ¿no? Oigan, y pues muchísimas gracias a todas ustedes por haber visto y escuchado este episodio. Recuerden que apoyan muchísimo con su like, con su comentario, compartir, suscribirse, darle a la campanita de Spotify también y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje que es el vuelo de una abeja. ¡Gracias!